Hola, muy buenas, soy Alex y ya lo estáis viendo, estoy en un gameplay de Borderlands 2. ¿Por qué? Pues porque lleva ya dos o tres días en la retrocompatibilidad de Xbox One. De hecho, mirad, estoy en Xbox One y hoy, justo hoy, llega gratis vía Games with Gold de marzo. Así que, nada, vamos a ver cómo rinde el videojuego original, que creo que salió en 2012. A ver cómo rinde en One. Para los guerreros que la abrieron, no contenía más que tentáculos y decepción. Desaparecieron en los páramos con la certeza de que la cámara no guardaba tesoro alguno. Se equivocaban. La apertura de la cámara desencadenó el crecimiento del eridio, un elemento alienígena de valor incalculable. Pronto, el raro y valioso mineral surgió en toda Pandora. Su aparición atrajo a muchos, incluida a la corporación Hiperión. Hiperión llegó a Pandora para extraer eridio y traer el orden al salvaje planeta. Con sus excavaciones, descubrió pruebas de la existencia de una cámara aún mayor. Su líder prometió encontrarla para civilizar con su poder las tierras fronterizas de una vez por todas. Pero no eran los únicos que buscaban el poder alienígena de la nueva cámara. La llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar. A Pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos. Hay quien los llama aventureros, otros simplemente necios. Pero yo, yo los llamo buscadores de la cámara. Nuestra historia empieza con ellos y con un hombre llamado Jack el Guapo. Pues muy bien todo. Ahora comienza una cinemática que no está nada mal y que no puedo pasar. Bueno, el juego creo que ocurría, es que hace mucho tiempo, el juego creo que ocurría unos 4 o 5 años después del original, no me acuerdo. Y Jack el Guapo es un dictador que dirige el Kotarobe Hiperión y es el que quiere ser el jefazo de Pandora. Entonces, bueno, en Borderlands 1 encontrábamos, uy, encontrábamos, perdón, manejábamos a un grupo de buscadores de la cámara bastante de Mario Pinto. Pues había todo, había un tanque, estaba la sirena, había un comando y el asesino. Y los nuevos personajes de este Borderlands 2, que creo que eran, bueno, lo van a presentar ahora, pero estaba Cero, Maya, Salvador y del Comando, no me acuerdo el nombre. Entonces, pues vienen a sustituir a los personajes del Borderlands 1, son muy, muy, muy parecidos. De hecho, jode un poco porque en el 1 te llegas a encariñar muchísimo con tu personaje y aquí jode un poquito. Por ejemplo, yo que a mí me encanta la sirena y me jode mucho controlar a Maya en lugar de a Lilith, por ejemplo. Pero, bueno, este juego la verdad es que... Tiene un elenco de personajes secundarios realmente maravilloso. O sea, el humor, lo que hizo Gearbox, tanto con el primer juego como con este, es impregnar todo el videojuego de un sentido del humor, pues muy... No sé, muy cafre y mola bastante. Además, luego, pues bueno, Claptrap, que es un... El rebotito ese... Cíclope con una sola rueda. Es un crack. Pero... Si... Yo me tengo que quedar con alguien, me quedo con Tin y Tina. Que creo que no estaba en el juego original, sino que era parte de un DLC. Por cierto, el pase de temporada no es retrocompatible. O sea, es retrocompatible, pero no lo regalan con los Game of Duty Call. Creo que es el juego base. Y... Y bueno. Vale, lo que iba a decir, no Tin y Tina, pues eso, hubo un montón de... Polémica con Tin y Tina, pues porque el diseño no era el apropiado para el de una niña de tres años y además hablaba como... Bueno, pues sí que están. Ah, sí que están los personajes extra. Nada, paso. Yo voy con... Con mi sirena. Es que no me gusta No me gusta Perdón No me gusta El diseño de la sirena A esta no la he probado No la he probado Y no sé Cómo va No sé cómo va a funcionar Nada, venga, voy con Maya Sí, total Bueno, pues A ver qué tal se porta Hace unos meses O un año y pico Salió una recopilación llamada Borderland de Hanson Collection Algo así Y joder, se veía igual O al menos eso recuerdo Pero mis amigos me llaman Cleftrap O lo harían si alguno de ellos siguiera vivo O si acaso hubiesen existido Tengo algo para ti Ves Toma este comunicatórico Que no he robado de uno de estos cadáveres Vine con una interfaz de clase 12 Minimapa incluido Y ahora Vamos, vamos Tienes que entrar Vaya, es genial Ahora que he encontrado a alguien Que busca la cámara Podré envirme por fin a la resistencia Vale Ya vendrá Digital Fundry A decirnos Qué tal se mueve Pero de momento No lo veo mal Si lo noto un poco lento Noto los movimientos un poco lentos No sé si será Porque el El de Xbox One Sí que iba pues eso Iba más frames Pretendía ir a 60 Aunque iba regular Pero no se ve mal Ahí está la luna de Iperion O Iperion Los torosimios Joder Lo noto un pelín pesado La verdad El juego No sé si Si era así O O qué pasa No se ve mal La verdad Guardo una pistola En esa taquilla Para las emergencias Aunque aquí Estamos bastante seguros Hasta luego Joder Qué tirón Acaba de pegar Bueno Eh Eh Basta ¿Dónde estaba la taquilla? Aquí Muy bien Ya os digo Lo noto un poco lento No sé si Porque el original Lo jugué PC Y luego En consola El que vi ya Fue la Remasterización Entre comillas Esto es buenísimo Pero Lo noto Pesadete Sin embargo A nivel visual Me está Sorprendiendo La verdad Genial Mola bastante Porque es como un Destiny Pero justo O sea Si no habéis jugado A ningún Borderlands Esta ocasión Es perfecta Es una saga Que Tiene carisma Mola muchísimo Y Y bueno La gente Hay gente que dice que no La gente a la que le gusta mucho Destiny Pero a mí Que me gusta mucho Destiny Pues bueno También sé ver que Que Bungie Tuvo un ojo O2 Puesto en el En el juego De De Gearbox Que poquitas Balas Nos están ¿Dónde? Te ayudará A salir De ese Glaciar Y entrar En la Ciudad De Sanctuary Es el Único Lugar Donde Estarás A salvo Muy bien Me hace muchísima gracia La manera en la que te llama Esbirro Buah ¿Dónde estás? Vale No me dan botín Bueno no va mal La verdad es que es un poquitín difícil Apuntar ¿Otra vez? Jack está destrozando Pandora En busca de la cama Dicen que las excavaciones de Jack Provocan los terremotos Eso O que tu madre acaba de caer Sobre la cama Necesitarás la ayuda De ese simpático robot Para llegar a Sanctuary El último bastión De la resistencia Contra Jack Y el único lugar Donde estarás realmente a salvo Ve a Sanctuary Hay que tener cuidado Con estos Porque te tiran Te tiran bolas de nieve Vale Hostia Dispara como le da la gana A esta pistola La verdad Que poco botín Me están dando Muchísimas gracias Colega Adelante Hola figura Soy Jack El presidente de Hyperion Deja que te explique Cómo funcionan aquí las cosas Aparece una nueva persona En busca de la nueva cámara Esa persona muere Gracias a mí ¿Ves cuál es el problema? Sigues con vida Así que si pudieras Hacerme el favor De borrarte del mapa Sería genial Muchas gracias Vale Se me ha reactivado el ojo Veo a un esbirro De aspecto duro Y a un robot Increíblemente atractivo Así que Quien tenga mi ojo Está muy delicado Vale Ahora viene Aquí el torosimio Vale Primer cabronazo Aunque sea un animal Esta primera arma Va como la mierda Hay veces que dispara más Otras que dispara menos De los esfínteres No dispara tío De verdad Dispara como le da la gana Bueno Este es el jefe Vale Vale Muy bien Bueno Minus mal Estoy un poquito Cansado Joder Esto sí Vale ¿Dónde está el ojo? Aquí Tienes mi ojo Estupendo Ahora buscaremos a alguien Que me lo vuelva a poner Por mucho que quieras hurgarme el cráneo Con tus carpas Es mejor dejar la cirugía óptica En manos de profesionales Mi colega Vale Bueno El inventario es un mundo El inventario es Telita Ser hammerlock Esto me la va bastante Bueno No va mal Además se ve bastante Una puerta de esta marcaza de Iperion Y si atajamos por aquí Se ve bastante guay Una puerta de Iperion Es un juego de niños Y abierta Detectando intruso Cerra Un puente Oh Encantado de haberte conocido Dicen que ser devorado vivo por torosimios No es una mala forma de morir Me ocupo de eso Ejecutando cambio de fase De nada Son las ventajas De ser una inteligencia artificial Estoy conectada A casi todo lo que hay En este planeta El camino a Sanctuari Es largo Equípate con lo que necesites Para el viaje Perfecto Pues bueno Ya habéis visto Para que no se haga Mucho más largo el vídeo Que rinde Bastante bien Ha habido Un par de momentos En los que Ha pegado tirones Y el control No me parece demasiado fino Pero bueno No puedo decir Si era así o no En Xbox 360 Así que Nada La verdad es que Bien Otro jueguecito Gratis Entre comillas Otro jueguecito gratis Y Y bueno No sé La verdad es que Es un buen Aperitivo De cara A una Tercera parte Que tiene que Tiene que llegar Más pronto Que tarde Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Habéis visto un poquito Más o menos Cómo se mueve Este Borderlands 3 En Xbox One Autoguardado Y nada Si queréis un juego Al que echarle horas Y horas Y horas Y horas Este Borderlands 2 Es perfecto Soy Jack el Guapo Y ofrezco un millón De pavos A quien me traiga La cabeza Del buscador De la cámara Que acaba De llegar A Lyarsberg Y sigo ofreciendo Una recompensa Por Roland Asesino de masas Y líder De los invasores Carmesíes Buena caza Lo dicho Está gratis En la Store Ahora mismo Yo lo he descargado Que esto siempre Siempre Trae polémica Porque hay veces Que os piden Tarjeta de crédito Y esas cosas Bueno Yo tengo la tarjeta De crédito En la Asociada Al perfil Y Y desde la consola Bien Le dais a comprar Os sale Que está gratuito Y ya está Así que Nada Un saludo Y hasta luego